Bomba Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy, un movimiento sexy Una mano en la cintura, una mano en la cintura Un movimiento sexy, un movimiento sexy Y ahora empieza a manejar Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Bomba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se vienen africanos con el baile que es una bomba Para bailar eso es una, bomba Para gozar eso es una, bomba Todas las mujeres lo bailan, bomba Todos los hombres lo bailan, bomba Todas las radios lo ponen, bomba Al discoteca lo ponen, bomba Toda la gente lo baila, bomba Y las mujeres lo bailan así, así, así Así todo el mundo Una mano en la cabeza, una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sexy, mami Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene el africano con el baile que es una Bomba Para bailar esto es una Bomba Para gozar esto es una Bomba Todas las mujeres nos bailan Bomba Todos los hombres nos bailan Bomba Todas las radios nos ponen Bomba Las discotecas nos ponen Bomba Toda la gente nos baila Bomba Pero esto todo se acaba 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 Acábalo Y acaba 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 Acábalo Bomba Acaba 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 Acábalo Y acaba 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 Acábalo 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 Gracias por ver el video.